¡Alto! ¿Quién anda ahí? Son anarquistas, machimalistas y franjeros judíos, rusos, insolventes. Estoy armado, ¿eh? No van a lograr alejar la patria a su imperio bolchevique piránico sin dios ni propiedad privada. Tranquilo, tranquilo. Parece mentira, un hombre instruido creyendo semejante disparate. Está bien, está bien. Nunca se sabe ya en qué bando juega cada uno. Adelante, adelante. El corazón está abierto. Gracias. Es muy grande, ¿eh? Gracias. Buen pasar. ¡Taduna, el proletariado! Se forma manera sin confort de vivir todos iguales, ¿eh? Los aviones que sobrevuelan la ciudad aseguran que el pueblo está llegando a la plaza para apoyar la revolución. ¡La gente ya está golpándose a las puertas de la Casa Rosada! ¡Si quieren asomese la ventana! Las fuerzas golpistas parten del Colegio Militar de la Nación, con asiento de San Martín. Son 1500 hombres, la mayoría cadetes. Y cuando llegan a Buenos Aires son recibidos por la gente que colmaba las calles con aplausos. ¿No había ninguna resistencia al golpe? Sí, se hubo algunos tiroteos entre militantes radicales y las fuerzas golpistas, uno frente a la ESMA y otro en la confitería del Molino, la puerta de la confitería del Molino. Según las crónicas de la época, la gente le arrojó. Las fuerzas golpistas llegaron a la Casa Rosada a las 17 horas de aquel sábado 6 de septiembre. Saludo en vosotros a la fuerza cívica que convenza y expresa con fervor el espíritu genuino de la revolución de septiembre. Sois hijos de ella. Lo habéis aclamado el día memorable en que la república era salvada del diripendio y de la bancarrota. Y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. Es innegable que el golpe del 30 tuvo bastante apoyo popular. Los medios se regodeaban con la supuesta inacción de los políticos y hasta Carlos Gardel le dedicó un tango. Sin embargo, la reacción de los militares fue menos contra los errores del radicalismo que con... Más allá de toda la retórica patriota, el golpe contra Irigoyen no era otra cosa que la restauración del régimen. Seame permitido, en este momento solemne de la vida institucional del país, recordar algunas palabras pronunciadas por mí. Decía que el ejército, que forma rancho aparte de su pueblo, no puede ser jamás instrumento de la voluntad nacional. No puede ser nunca el amparo de sus instituciones, no puede ser tampoco ni el núcleo ni el escudo de la defensa nacional. ¿Ese señor es nuestro presidente? Así es, Juan. ¡Qué formalidad! ¡Qué presencia! Yo creo que va a ser un gran gobierno. No sé... ¿Qué pasa ahora? Esto debe ser un sabotaje comunista seguro. Pero me caché en diez. Bien.